No me gusta hacer nada, pero tampoco No me gusta hacer nada, pero tampoco quiero No hay que decir que lo bueno sale caro Gracias a Dios, soy una vela No me gusta hacer nada, pero tampoco No me gusta hacer nada, pero no me gusta hacer nada Porque mi vas solo a ayudar Como la de mi compadre dicen que somos artistas Porque nos gusta el del malo